... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de un tema polémico que tiene una gran coyuntura en Colombia y tiene que ver con la votación que se efectuó en un programa de History Channel donde se reconoció por encima de otros 124 personajes al expresidente Álvaro Uribe como el gran colombiano. La controversia, por supuesto, no se ha hecho esperar. La escogencia del expresidente Álvaro Uribe con un 30.3% de la votación en un programa de televisión, como ya les mencionaba, ha dividido al país e incluso ha provocado un editorial del diario El Espectador rechazando su victoria. El expresidente Uribe, por su parte, ha dicho que está sin palabras para agradecer. ¿Qué precedente marca el gran colombiano y qué tanto en realidad el exmandatario llena todos los requisitos? Tema de debate, está en los 8060. Y también, en nuestro segundo tema de la noche, hablaremos de la tarjeta roja que el presidente Santos le sacó a las FARC por estar haciendo propuestas que no hacen parte de las reglas de juego que se acordaron. El presidente Juan Manuel Santos envió un duro mensaje a los negociadores de las FARC en Cuba luego de que pidieran hacer una constituyente y hacer una elección popular para cargos como el fiscal y el procurador, entre otros. ¿Qué tanto hay juego limpio en el proceso de paz? ¿Y qué tan estable está, en este momento, el curso de la negociación en La Habana? Lo debatiremos con sus invitados en segundos. Y no se muevan, que ya les voy a dar la bienvenida a todos ellos. Compra un Samsung Smart TV y regala a la papá sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Y qué placer darle la bienvenida a esta noche 360 a Natalia Orozco, a Ricardo Galán, Armando Novoa y Alfredo Rangel. De verdad, qué gusto tenerlos acá, que hayan aceptado esta invitación y empezar esta semana. Gracias. Buenas noches. Natalia, empiezo con usted. Qué gusto. Qué rico estar aquí en Colombia y qué rico estos espacios de debate tan necesarios. Qué maravilla, porque siempre nos veíamos con satélite. Siempre. Entonces, una maravilla vernos las caras. Sí, muy rico. Bueno, ¿cómo vio usted este concurso, el debate que ha generado? Y, por supuesto, la pregunta puntual. ¿Es el expresidente Álvaro Uribe el gran colombiano? Bueno, Hassan, más allá de si es el presidente o no, que sé que lo vamos a debatir, yo pienso que de aquí nace algo interesante, que es el debate. Y el debate es qué es la historia para los colombianos. Yo pienso que más allá de polarizar, seguro Álvaro Uribe, como todos los presidentes, ha dejado un legado importante. Otra parte que para mí es nefasta para el desarrollo y para el devenir de Colombia. Lo importante aquí, la pregunta que se abre, es qué significa la historia para cada uno de nosotros y la diferencia entre lo que ha sido un presidente y lo que es un hombre de Estado. Qué referentes tienen los colombianos para elegir esas personas que de un momento a otro hacen que cambie el rumbo de un país. Efectivamente, Álvaro Uribe Vélez, hay que reconocerle muchas cosas, entre otras, que con la ayuda de Ricardo es un gran comunicador que conecta muchísimo con las bases, como quizás no lo logra el presidente Juan Manuel Santos, pero hay cosas y hay hechos que cuestionan mucho este resultado, que además no es para mí tan diciente. Bueno, vamos a debatirlo, Ricardo, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted está de acuerdo o usted está en la otra orilla? No, a mí me parece que están exagerando. Eso era un programa para generar rating. No se lo tomen tan en serio. Es una campaña publicitaria de un canal que copió un esquema y lo ha hecho, lo ha practicado en varios países. Es un programa que yo dividiría, o todo este despelote yo lo dividiría en dos. Y lo conozco porque fui uno de los invitados a alguno de los segmentos del programa y porque participé en uno de los debates que organizó el canal. Y aquí hay como dos cosas que separar claramente. Uno, el concurso como tal, y dos, el resultado del concurso. El concurso evidente está muy mal diseñado porque mezcla muchas cosas en un solo paquete. Vivos con muertos. Ahí estaban concursando Jorge Luis Sergaitán, desde Nariño, Carlos Galán, Simón Bolívar, entre los colombianos un venezolano. Aparo Nizales, hay gente que votó por la profesora. Demasiada gente. Dos, demasiadas categorías que no eran muy claras como la que mezclaban un mismo periodismo, arte y ciencia. Siglos, siglo XIX con siglo XX. Política con literatura. Era demasiado confuso. Punto número uno. Punto número dos, la regla era clara y podía votar cualquiera. Y cualquiera en esa historia es unas personas que tienen las siguientes características. La primera, que tiene, puede pagar una suscripción al canal porque eso es pago. Y dos, tiene internet. Y tres, le gusta usar las dos herramientas. Entonces eso reduce sustancialmente el público que participa en el concurso. Es una élite. Pero es bien interesante lo que usted plantea porque igual las pasiones que ha despertado el resultado son muy grandes. La pasión la despierta el editorial del espectador. Siendo patrocinador, se declara inconforme con el resultado. Lo acepta. Bueno, usted pone una de las tuercas de este debate. Empecemos a ver ese editorial justamente del diario El Espectador. El resultado, entonces, no nos satisface. Lo cual no significa que no hayamos encontrado sumamente interesante y diciente todo este proceso. Saber en qué términos miran las personas el relato de Nación. La conclusión a la que se ha llegado miles de veces es que los colombianos seguimos embebidos en un estado de eterno presente. Aún falta mucho por construir y esa conclusión, no más, ha valido el ejercicio. Armando, bienvenido. ¿Se equivocó El Espectador con ese editorial o, al contrario, defiende una posición? La pregunta que hay es, si hubiera ganado otro, ¿el espectador hubiera sacado ese editorial? Bueno, es que, a propósito de lo que señala Ricardo, yo debo confesar que me enteré en el día de hoy de la existencia de ese concurso, de ese programa. Digamos, por lo visto, yo soy un lector, digamos, un ciudadano más o menos informado, pero la verdad es que no tenía ni idea de que, digamos, esta encuesta, esta consulta a la ciudadanía se venía formulando de tiempo atrás. Ahora, si lo que se preguntó fue la dimensión histórica de los personajes que estaban puestos a consideración de la opinión pública, me parece que allí hay un resultado muy focalizado en la coyuntura. Vi a algunas de las periodistas que participaron como panelistas en el programa. Me llamó la atención porque el tema está de moda. Señaló que habría que mirar cómo votó la gente, en qué condiciones, porque él tenía la ligera impresión de que habían contratado a unas empresas especializadas en el tema para distorsionar el resultado de la encuesta. Es que se llegó a hablar hasta de esquizofrenia. Yo no tengo el efecto de juicio para decirlo, pero si fuera así tendríamos un grupo muy importante de colombianos que impugnar la metodología que se utilizó para llegar a ese resultado. De ser cierto, creo que el conocimiento de nuestra historia por parte de los colombianos y las colombianas es muy pobre. Si usted compara ese resultado con lo que tenemos en Argentina, lo tenemos en México. En México escogieron a Benito Juárez. Es más pobre en Estados Unidos si se trata de concepto histórico. Ahora, yo la pregunta vuelvo y la formulo. Si usted es uno de los televidentes que ve el programa, conoce las reglas del juego y sabe que allá lo que se hace es que se vota. Ricardo pone el elemento. Hay unos parámetros sobre los cuales se puede ejercer ese voto. Pero ganó esta persona, ganó el expresidente Álvaro Uribe. ¿A usted le parece que merecía ese reconocimiento o no lo merecía? ¿La gente se equivocó o no se equivocó? No, a mí este ejercicio me parece absolutamente válido. Se ha hecho por lo menos en 18 países. Y los resultados no son un disparate en ninguno de esos países. Y es la misma metodología que se hizo acá en Colombia. Una cosa más o menos seria, muy amplia. Es toda una metodología muy particular que se ha aplicado igual en distintos países. ¿Cuáles han sido los resultados? En Inglaterra eligieron a Churchill. Creo que eso no tiene discusión. En Francia escogieron a De Gaulle. Creo que no tiene discusión. En Sudáfrica a Nelson Mandela. En Alemania a Conrad Adenauer. En Argentina a San Martín. En México a Benito Suárez y así sucesivamente. Los antiuribistas están muy bravos porque salió Uribe. Yo creo que esta elección está simplemente registrando un estado de la opinión pública con respecto a lo que fue el gobierno del presidente Uribe. Al legado del presidente Uribe. Y obviamente muy condicionada con la situación actual. Es decir, yo creo que en la opinión pública, en la mayoría de la opinión pública, los 9 millones de votantes que votaron por Uribe en las anteriores elecciones eligieron a Santos, pero votando por la continuidad de las políticas de Uribe, están muy inconformes con los resultados del gobierno actual. Y hay una nostalgia, hay una evocación muy grande por el mandato del presidente Uribe que se refleja en este tipo de consultas. ¿Ya estás de acuerdo? Así que me parece que en ese sentido es una consulta muy válida y no por el hecho. Me parece que esto sí es como un poquito el truquito de que a quien no le gusta el resultado de la encuesta. Es decir, si hubiera ganado otro, no estaríamos en este tema. No, no, no. Pero por supuesto que no. Si hubiera ganado García Márquez en primer lugar, todos los periódicos lo estarían registrando. Me gustaría explicar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual en México, por ejemplo, votaron o participaron 400 mil personas? Un país que tiene más de 100 millones de habitantes. Colombia, que tenemos 45 votos, 1 millón 200 mil personas. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Eso, ¿qué significa? Desde el punto de vista, eso significa que el concurso llamó mucho la atención, que hubo una opinión masiva sobre el tema. ¿Qué significa eso? Porque para mí es muy importante saber con claridad cuál fue el procedimiento que se adoptó para la realización. Pero Armando, le pregunto antes de que le conteste Ricardo. Es decir, ¿usted estaría haciendo la misma pregunta o el mismo interrogante si hubiera ganado el concurso Gabriel García Márquez? Por supuesto, por eso estoy diciendo que me estoy entendiendo. No, 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 porque igual es importante saber cuáles son las reglas de juego con las cuales se aplicó la consulta a la ciudadanía. Es muy sencillo. Es la misma regla que, como dice Alfredo, se ha aplicado en todas partes. Se abre en una página web un sitio donde la gente postula a las personas que considera son destacados en su país. De esas postulaciones en Colombia hubo 125, escogen 25. Y a esas 25 les hacen un perfil en video de unos 5 minutos, las ponen en la página web y le invitan a la gente a votar. ¿Qué es lo que explica este resultado? A mi manera de ver, y seguramente se puede que esté equivocado, pero es mi teoría. Es la siguiente. En Colombia los usuarios que cumplen ese perfil de tener acceso al canal, primero a un sistema de cable donde hay que pagar. Segundo, al canal History Channel y a Internet son gente menor de 25 años, con algún poder adquisitivo y un cierto nivel educativo. ¿Y qué pasa? Esa gente de los que tiene 25 años, lo más importante que ha visto es Álvaro Uribe. Que tiene una capacidad de crear... Porque atrás, ¿qué vio? A ver, pero sí. ¿Han visto a García Márquez? ¿No han visto a Patarroyo? No, porque le dan una connotación política, porque la pregunta es cuál es el colombiano ejemplar. A mí, por lo menos, y lo dije allá y ya lo he dicho en el CIS, me parece que ninguno de los que estaba ahí merece el título. ¿Ninguno de sus hijos? El que lo merece no está ahí, que se llama Jorge Reynos. ¿Y por qué Jorge Reynos? Es el único colombiano que en Colombia, con recursos colombianos, talento colombiano, ha hecho un invento que le ha mejorado la vida a toda la humanidad. Un tipo que es indigno de un premio Nobel. Y no apareció, ni siquiera... El invento de Marcapasos. El Marcapasos, claro. Ha salvado millones de días y ni siquiera clasificó. ¿Entonces ha habido proponerlo, Ricardo? No, es que yo me enteré de eso cuando me invitaron al panel. Esto lleva tres meses, ¿no? Tres meses, o sea, que no nos podemos quedar porque esto... Tres meses. Pero yo sí creo que si hubiera sido Gabriel García Márquez u otro personaje, no estaríamos en este debate. Yo sí lo creo porque es como cuando ustedes dicen Churchill es incuestionable, o el legado de De Gaulle y su manejo de la Segunda Guerra Mundial. Y para romper un poco la diplomacia, obviamente hay este debate porque hay colombianos que se sienten ofendidos porque son colombianos que están esperando respuestas sobre temas estructurales que tienen que ver con el presente de Colombia y que dicen, yo no quiero que mis hijos o que los hijos de mis hijos tengan a Álvaro Uribe, a su forma de hacer política, como un camino a emular. Entonces pienso que lo que hay aquí es un mensaje de los colombianos que no necesariamente tengan que estar contra Álvaro Uribe, pero que asumimos que no puede ser el ejemplo para las futuras generaciones. Ahora les voy a mostrar la indignación que han sentido algunos y por supuesto a los otros que han sentido ser la razón. Yo quiero la pausa. Yo quiero la pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos a 360, esos fueron los cinco finalistas y ahí estaban los porcentajes. Ahora, acá hay un tema, yo les cuento mi experiencia, ustedes dirán la suya. Yo vi el programa y algo que me impactó fue los cuatro panelistas que estaban en el programa, por una razón, cuando se dio ese resultado, número uno, Álvaro Uribe, con el 30.3%, prácticamente los cuatro panelistas que estaban ahí parecían con cara como si la DIAN les hubiera embargado la casa o les hubieran clonado una tarjeta. Y uno se pregunta dónde está el equilibrio entonces, porque si a los cuatro analistas que están no les parece que se debe ser el ganador, y luego sale el editorial del espectador ratificando lo mismo, diciendo, pues, aceptamos el resultado pero no nos gusta, ¿eso qué nos dice el concurso? ¿Cómo lo pone? Se lo pregunto primero. No, a mí me parece rotundamente falta de seriedad, o sea, el espectador estuvo durante tres meses acompañando, organizando este concurso y seguramente mucho tiempo antes, viendo los antecedentes de lo que había sido este ejercicio en otros países, y durante todo el tiempo lo acompañó, nunca objetó, porque si lo hubiera objetado seguramente se hubiera retirado de este ejercicio, y cuando se presenta un resultado que no le gusta al espectador, entonces dice esto, esto no es verdad, esto no vale, ese candidato no era el que yo quería. Pero el espectador no dice eso, el espectador, pero se está diciendo entonces que a los organizadores, que todos los organizadores del reinado de belleza tienen que estar de acuerdo con la reina que gana. A mí me parece que Fidel Cano tenía todo el derecho de decir, aceptamos que hacemos parte, aceptamos que el proceso a ellos les parece válido, yo estoy de acuerdo con Ricardo, el proceso a mí no me parece muy legítimo, pero obviamente él tenía que decir, la posición de nosotros es esta, usted sabe, cualquier medio es un generador de opinión, y obviamente el espectador en su editorial tenía, era obligatorio hoy que sentara posición. No, a mí me parece que es falta de seriedad, hacer eso, digamos, promover todo este ejercicio, declararlo al final incluso en el mismo editorial como válido, pero no le gusta el resultado. Pero más allá del tema, digamos, ¿qué significa ese resultado? Que la franja mayoritaria que participó se identifica con el personaje. Punto. No más. Punto. Ahora vienen las interpretaciones, ¿qué tipo de personaje es ese? Y ahí es donde entramos en la controversia. ¿Es el personaje de la yidispolítica? ¿Es el personaje del paramilitarismo? ¿Es el personaje de Hago Ingreso Seguro? ¿Es el personaje exitoso en la lucha contra lo que él denomina el terrorismo? ¿Cuál de esas facetas es la que logra identificar a esa pregunta? Yo le respondo, Armando. Yo le respondo. Ese es el personaje que desmovilizó al 90% el paramilitarismo, que redujo a la guerrilla a menos de la mitad, que redujo el homicidio a menos del 50%, que redujo el secuestro en un 90% porque le indicó la cobertura educativa, la cobertura en salud, la ayuda a las familias pobres. Si esta encuesta lo hubieran hecho no solamente dentro de la clase media urbana, educada, sino dentro del sector rural y campesino, probablemente Uribe no saca 30, sino 60%. ¿60% de la clase media urbana? Pues es la que ha visto el channel. No, es la que no lee, es la que ve mucha televisión y es la que no tiene conciencia. Yo no puedo decir que los que ven History Channel son un petaco de ignorantes y que lo único que sé soy yo. Es el modo de ser los colombianos. Pero Armando, ¿usted tiene algún estudio que le diga que el que ven History Channel es un alalfabeto? No, no, no. Que no estuvo bien. Que no lees. El país en América Latina donde menos se lees en Colombia. A mí me parece que, así como Armando hace toda esa numeración de cosas negativas, pues hay otras personas que hacen o hacemos un balance de cosas positivas. A mí me parece que cobertura educativa al 100% es una cosa que a la gente le importa. Bueno o mala la educación es un resultado que dio Uribe. Retornó la confianza en Colombia. Está llegando inversión extranjera y el señor Santos puede cobrar hoy resultados económicos que se vienen construyendo a través de los últimos ocho años. Pero vean. Desmovilizó a los paramilitares, gustennos o no, la manera como la hizo. Hay un factor de violencia en Colombia. Eso puso su cuenta de Twitter. Ricardo, pero aquí lo que vemos es una crisis de valor. Yo lo que siento es una... Porque que nombremos a un presidente que jamás en la historia de Colombia se ha atacado a la oposición como lo ha hecho el presidente Álvaro Uribe. Eso no es verdad. Jamás hemos tenido un escándalo como el de... Eso no es verdad, Natalia. Lo que pasa es que usted es muy chiquita. No, pero soy politóloga. Llevo 15 años estudiando la historia de Colombia. A quien nos tocó enfrentar a San Pedro y a las regiones. También nos chuzaron, también nos persiguieron. Nunca un escándalo como el DAS. Nunca una historia como lo del DAS. Exactamente lo mismo. Nunca me ha hecho un escándalo. La revista Semana o denuncias. Hace unos cinco o seis años la revista Semana publicó una encuesta. Resulta que la mayoría de los colombianos se identificaba con la existencia de los paramilitares y tenía a Carlos Castaño como uno de los colombianos más importantes del país. Yo pregunto, no es que esté diciendo que el presidente Uribe tenga una relación directa. ¿Existe alguna conexidad cultural entre este resultado y lo que ocurrió durante estos dos años en Colombia? Pero eso había que preguntarse entonces también, digamos, a los canales de televisión que hacen una novela que representan a los medios de comunicación. ¿Cuáles se dedican a los medios? Miren lo que están transmitiendo los medios, Armando. Están endiosando a estos personajes. ¿Cómo endiosaron a los paramilitares en un momento? ¿Usted que defendió tanto al ser de la impunidad? El señor César Turbay fue muy democrático. Claro que no, pero hay otros como Alfonso López Tuparejo. No existe solo un caso porque hay otros. El señor César Turbay fue peor que Alvaro Uribe en la persecución de las personas. Acá ellos lo recudaron de frente, las asesinaron. No, pero ustedes saben... Y pregúntele al señor Petro, pregúntele a Navarro qué les pasó. ¿Qué presidente ha tenido más de 80 congresistas de su partido en la cárcel? Que conegieron delitos cuando no eran uribistas y lo estaban dentro del Partido Liberal. La inmensa mayoría de las masacres y los asesinatos vinculados con el paramilitarismo fueron cuando este señor era del Partido Liberal. ¿Y los falsos positivos, por ejemplo? ¿Y los falsos positivos? Es un fenómeno que viene de mucho tiempo atrás, de muchos años atrás. Con Álvaro Uribe se acabaron. Con Álvaro Uribe se acabaron. Le acuerdo. Se acabaron con Álvaro Uribe. Se acabaron. ¿Usted sabe que no es así? No, pero están los datos. No, pero consulte las cifras. Consulte las cifras. ¿Usted sabe que no es así? Una buena parte de la clase media urbana, como llama Alfredo Ilustrada, se identifica con ese modelo de líderes. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son los valores que representa ese líder que resultó tan votado? ¿O dónde están los otros? ¿Qué es lo que representa para los otros? ¿Qué es lo que representa? Pues el fortalecimiento de la ley, la vigencia de la ley. Acá hay un procedimiento. Acá hay un procedimiento. Mire, esto no fue cinco o seis candidatos. Ahí muy claro lo dice, 125 nominados. Finalistas. Tres meses, tres meses de programa. Volvemos a la situación. Vuelvo a la pregunta inicial. Si esto lo hubiera ganado Manuel Elquil Patarroyo, ¿estaríamos en este debate? Si lo hubiera ganado con Tolerín. Sí. ¿Lo estaríamos en este debate? Pero es que, por favor, se ponen la dimensión histórica de un escritor como Gabriel García Pártiz, tiene una connotación muy superior a la del presidente Uribe. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por favor. Probablemente, no, pero o sea, eso va a agitarlo. No, pero probablemente, si eso vamos, probablemente Chessy tiene una connotación superior a Winston Churchill. Probablemente. Pero, bueno, probablemente Balsam se va a desconocer. Se va a desconocer, probablemente, se va a desconocer. Entonces, porque aquí votaron más de un millón de colombianos. ¿Un millón? Se va a desconocer. Bueno, un millón. Se va a desconocer. De 42, de 43. Bueno, ¿dónde está nuestro Benito Juárez? Se va a desconocer. ¿Quién es? ¿Dónde se ha hecho una encuesta? ¿Dónde se ha hecho una encuesta en Colombia? Sí. ¿Una encuesta en Colombia? No tenemos un sentido, no tenemos líderes y héroes que representen la nacionalidad. Pues ahí está Uribe. No hay una... Para el pueblo colombiano... ¡No tenemos líderes, Uribe! ¡No tenemos líderes, Uribe! ¡No tenemos líderes, Uribe! ¡No tenemos líderes, Uribe! ¿El pueblo colombiano es el líderes, Uribe? ¡No! ¡Vamos a la pausa! ¡No, pues suéltelo! La gente ve a eso. ¿Usted no sonó? ¿Dónde está nuestro Benito Juárez? Acá hay varios elementos y regresamos a 360 grados que nos falta por debatir. Natalia, evidentemente, ahí hay nombres. Claro. Si a usted le dieran a escoger cuál es su colombiano, el gran colombiano para usted, ¿cuál es su colombiano? Yo pienso en términos artísticos y culturales... En la configuración de lo que sea. Es que eso es lo que está equivocado. Bueno, pero yo le lanzo la pregunta del programa. ¿Cuál es el suyo? El mío, porque a mí lo que me interesa es la justicia social, es la equidad, es la construcción de un país incluyente, sería Alfonso López Pumarejo, por ejemplo, con su programa de la revolución en marcha, con la manera de desafiar a las élites de entonces, de tratar de recuperar las tierras que se han robado y que se siguen robando las élites de este país por tantos años. Y, entre otras, en algunos momentos, con el apoyo de Álvaro Uribe, que le entregó muchas tierras a los paramilitares que después extraditó. Bueno, ese es el suyo. Ahora, ¿cuál es el suyo? No, a mí me gusta el personaje del editorialista El Espectador. Yo creo que Gabriel García Martes sí es un símbolo de la nacionalidad colombiana y logra recoger en su obra la historia colombiana. O sea, para usted, los que estaban ahí, de esos cinco, por ejemplo, porque ahí estaba Gabriel García Martes, ¿usted se lo hubiera dado a Gabriel García Martes? Yo se lo hubiera dado a Gabriel García Martes. ¿Usted a quién se lo hubiera dado? Yo se lo hubiera dado, obviamente, a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. Él recibió un país al borde del abismo, un estado fallido, declarado por muchos organismos internacionales, por muchos observatorios políticos. Colombia era un estado fallido. Hizo la gran obra de Álvaro Uribe. Recuperó la esperanza para este país. Lo volvió a poner una senda de normalización. Redujo la violencia, hay que decirlo, a menos de la mitad, el homicidio a menos de la mitad, el secuestro prácticamente lo acabó, las tomas guerrilleras se acabaron, el desplazamiento forzoso de población se redujo notoriamente. Eso generó un alivio a la crisis humanitaria, una recuperación de la situación de derechos humanos enorme. Además, todas las conquistas y los avances enormes en educación, en salud, en vivienda. Aquí están quienes piensan distritos, pero usted se lo hubiera dado a quien lo ganó. Por supuesto. Usted ya dijo también a quien se lo hubiera... A Reynos. A Reynos. Sí, hubiera estado. Ahora, acá hay un tema de fondo y son normas de las reglas de juego. Ganó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ganó él. Se puede analizar desde muchas perspectivas. Si el proceso, si la pregunta estuvo bien formulada, si el conteo estuvo bien hecho, si la mayoría de colombianos están equivocados, o como dijeron en el mismo programa, si eran esquizofrénicos o no. Bueno, sí, hasta esa gama de matices se ha llegado, si hay desconocimiento de la historia o no. El punto es que ganó. Frente a esa realidad, ¿cuál es la moraleja que nos deja este resultado en Colombia? ¿Cuál cree usted que es la moraleja, Ricardo? Que revisemos quiénes están escribiendo la historia colombiana y que reflexionemos sobre el papel que están jugando los medios de comunicación en la recreación de la historia, en la formulación de la historia y en el registro de la historia. Me parece que hay una brecha muy grande entre Simón Bolívar y Álvaro Uribe. ¿En qué sentido? No en la altura histórica de los dos, sino en que el país salta, la educación salta o la enseñanza de la historia salta de la época, de la colonia, la conquista, la independencia, al mundo de hoy, contado por los periódicos. Y eso no es comparable. En la mitad han pasado muchas cosas que ignoramos. Aquí ahora en el break decíamos, ¿qué pasó con Alberto Lleras? ¿En dónde está Carlos Lleras Restrepo? ¿En dónde está Luis Ilobal? ¿Dónde está Gaitán, Galán, Gómez y Antequera son esperanzas que mataron y nunca supimos qué hacían. Digamos, no juegan porque no tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus ideas. Eso significa que esta historia la están construyendo los ejércitos victoriosos, según dice... ¿Cuál es su moraleja? Mi moraleja es lo que decía Antanas Mocos, lo que predomina en el ciudadano medio hoy en Colombia es el todo vale. Exacto. El presidente Uribe representa muy bien ese sentido de la vida del colombiano medio. ¿Usted cree lo mismo? No, para nada. Álvaro Uribe es un gobierno estrictamente apegado a las leyes, tanto que han querido montar procesos judiciales, procesos penales, y nunca han encontrado absolutamente nada que involucre a Álvaro Uribe seriamente en ningún tipo de violación de la ley. Yo creo que la gran moraleja de esta encuesta, de este sondeo de opinión, es que en el colombiano medio hay un sentimiento de gratitud enorme con la gestión de Álvaro Uribe Vélez, que lo está añorando, y que a pesar de una ofensiva tenaz de los medios de comunicación masivos en contra del legado de Álvaro Uribe, la gente sigue agradeciendo y sigue añorando a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es su moraleja? Yo creo que yo ya lo dije. Uno, es que vivimos en un país amnésico. Dos, que no conocemos la historia, que no solamente no conocemos la historia de Colombia, sino que no tenemos referentes internacionales, y que pensamos que Álvaro Uribe, por haber hecho o tenido algunos logros contra la guerrilla, puede compararse con un hombre de Estado, que no entendemos la importancia de la cohesión social, porque Álvaro Uribe entregó un país dividido entre buenos y malos, entre uribistas y antiuribistas, y además de esa crisis de valores y de ese estado amnésico en el que vivimos, también pienso que hay una moraleja, y es la manipulación de los medios de comunicación de la opinión pública. Bueno, ahí está ese tema y ahí están las posiciones sobre la mesa, de eso es el debate. Ahora vamos a cambiar de tema. Y para cambiar de tema vamos a ver primero unas declaraciones. Veámonos. Desde el primer día, así como nos propusimos atender a las víctimas, reconocerlas, ayudarlas, también me propuse desde el primer día establecer un diálogo con las FARC. Lo hice a sabiendas de que era un proceso difícil. Lo hice a sabiendas de que la paz tiene muchos enemigos. Pero sin embargo me hice una reflexión. ¿Cómo me juzgaría la historia si teniendo unas condiciones como las que tenemos hoy para hacer la paz, no hubiera dado ese paso, no hubiera asumido ese riesgo? Hemos jugado limpio. Yo le dije a las FARC, no habrá ningún cese al fuego hasta que lleguemos a los acuerdos. Les dije desde el principio. ¿Por qué? Porque el cese al fuego lo único que hace es prolongar el conflicto y no lo que quiero es acabar con el conflicto. Declaración del presidente Juan Manuel Santos, Alfredo. Claramente el presidente también le sacó tarjeta roja a las FARC. Y la gran pregunta, ahí lo escuchábamos, es pedirles que jueguen limpio. ¿Usted cree que en este momento el proceso está tambaleando? Y se lo pregunto también ampliando un poco. ¿Las FARC están tomando de pelo frente a las pretensiones que están poniendo sobre la mesa ahora? Desde el principio. Las FARC están en lo mismo de siempre. A las FARC no les gusta la paz, sino los procesos de paz que les permiten tomar oxígeno en términos políticos, en términos militares. Las FARC no han abandonado su agenda de hace muchos años, la agenda del Caguán. Ellos quieren el poder político, constituirse en un factor estructural del poder político en Colombia, a pesar de que no representan absolutamente a nadie, excepto a ellos mismos. No tienen ninguna legitimidad política, ninguna representatividad social. Y están con ese cuento de unas reformas estructurales, radicales, en términos económicos, políticos, sociales, negociadas entre el Estado y ellos como si fueran equivalentes. Un Estado que es apoyado por el 95% de la población colombiana y una guerrilla que es aborrecida por el 98% de la población. Ellos están en el mismo juego de siempre. Y no debería sorprendernos lo que está pasando. Desde el primer día se supo. Cuando Timochenko anunció los diálogos y dijo, estos diálogos tienen que hacerse para unas reformas profundas, estructurales, tal. Se salieron de la agenda. Empezaron a violar el compromiso de limitarse a los cinco puntos desde el primer día. Yo se lo pregunto, Armando, porque el presidente ha dicho que les pone tarjeta roja. Tarjeta roja equivale prácticamente en un partido de fútbol, para los que saben de fútbol, es sacarlo del partido. Ahora, ¿qué significa acá? Porque le está diciendo que jueguen limpio. Les está diciendo que respeten las normas. Y les está diciendo que no piden lo imposible. ¿Cómo está el proceso entonces? No, evidentemente yo creo que estamos en un momento de tensión y difícil del proceso de paz. Sin embargo, yo personalmente creo que ese momento de dificultad no es insuperable. Si uno mira lo que pasó en la primera ronda de los diálogos entre las FARC y el gobierno a propósito del tema agrario, encontrará que las FARC hicieron una serie de pronunciamientos similares. Sin embargo, firmaron un documento con una serie de observaciones, con la aclaración de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Tengo la impresión que en esta segunda fase también lanzan una serie de iniciativas, algunas de ellas hay que decirlo razonables, otras totalmente descabelladas, que hacen parte de la discusión. Por ejemplo, yo creo que Colombia está en mora de discutir el régimen político. Hay una corrupción política gigantesca. Mire lo que hizo Dilma Rousseff en Brasil hoy, frente a la crítica y la reacción ciudadana contra la corrupción política. Tomó el toro por los cachos, se reunió con ellos, convocó un plebiscito para una constituyente que permitiera hacer una reforma política. Yo creo que en Colombia estamos en mora de que ocurra algo parecido. Lo que pasa es que eso no va a salir de la mesa de La Habana. ¿Es lo mismo hacer esas concesiones frente a la mayoría popular de la ciudadanía que protesta o hacerla frente a los armados que no las han dejado? Por supuesto que no, pero eso no significa que en algunas de sus propuestas, y yo no comparto buena parte de las que han hecho, tienen razón. Yo creo que el régimen político en Colombia necesita un cambio. El sistema electoral en Colombia es corrupto y necesita una cirugía. Ricardo, ¿usted cree que él está tambaleando el proceso? Y además, le agrego, ¿que las FARC están tomando del pelo? Nunca, no. A ver, tres cosas. En La Habana, el presidente no sabe de fútbol. Se saca tarjeta amarilla porque si no estaba rompiendo el proceso con la tarjeta roja. Él juega golf solamente. Dos, cuando ya nos estábamos convenciendo de que el proceso de paz debería ser en serio, las FARC salen a mostrar sus verdaderas intenciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tiene la razón. Si vamos a meternos en semejante proceso de paz, sí hay muchas cosas que corregir. El sistema político, la manera como se eligen, la manera como se eligen los organismos de control. Es que, miren lo ridículo, hoy el fiscal general de la nación, denunciando a sus superiores del Consejo Superior de la Judicatura por corrupción. Háganme el bendito favor del país en el que estamos, donde el fiscal regaña a los jefes. Y el proceso general de la nación, defendiendo a la presidenta de la Corte Suprema, hay un proceso que se hizo sobre la mesa, pero eso no se lo inventó. No, pero el proceso que lo puso presidente, el proceso que lo puso presidente, el presidente es que mató el tigre y se asustó con el cuero. Cuando le cogieron las cosas y le dicen, negociemos de verdad, ahora sí a Tortoló. No, después de haber estado en La Habana varias veces, cuando se vienen los periodistas, yo me voy a tratar de coger, digamos, la otra realidad que es la que va más allá de los micrófonos. Yo pienso que lo que están tratando de legitimar aquí las dos partes es un posible rompimiento táctico, digamos, por la amenaza de las elecciones, en que tienen que legitimar sus posiciones, cada uno con su base, con su ciudadanía, para poder después de elecciones, eventualmente, esto es una hipótesis, retomar la negociación. Después de elecciones, el presidente dijo que esto para noviembre estaba listo. ¿Usted le parece ir a ver? No, yo se lo pregunto a ustedes. Esto entonces quiere decir que para noviembre no está. Es un chido realizado. Ya me lo contestan, ya me lo contestan. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360. Regresamos a 360. Ahora, acá hay un marco, y el marco significa lo que usted planteaba, de pronto después de las elecciones. Pero, como aquí el debate no para, Armando, si este discurso continúa, ¿quién es el que sale favorecido con este discurso de las FARC y con estas propuestas? Porque no va a ser el gobierno actual. Por supuesto, digamos un discurso de polarización que no le ofrezca a los colombianos la esperanza de una paz cercana y cierta, sin duda va a favorecer a los extremos que se están oponiendo al mismo. Tengo la impresión, tengo la impresión de que si la cosa sigue así, la lista más votada del Senado va a ser la del expresidente Uribe, en razón a su oposición radical y enseguecida frente al proceso de paz. Y las FARC le están dando razón. Es una oposición, creo que con muchos argumentos, con muchos argumentos, aquí se están repitiendo todos los errores del pasado y por eso este es un proceso condenado al fracaso. Esto ya a estas alturas es una farsa total. El gobierno sabe que las FARC no se van a bajar de esos inamovibles. La impunidad, no entrega de armas, control de territorio, asamblea constituyente, para empezar. ¿Cómo plantea una constituyente sin entregar armas? No, pues es que es absolutamente imposible. Y las FARC han dicho hasta la saciedad que no van a entregar las armas. Y las FARC saben, a su vez, que dadas las condiciones de opinión pública en Colombia, de la comunidad internacional que se opone a que haya paz con impunidad, hay unos muros absolutamente infranqueables. A ambas partes les conviene continuar la FARC. A Santos, porque es la hoja de parra con la cual tapa sus vergüenzas de una gestión que no tiene nada que presentarle a los colombianos. Y las FARC utilizan esto, como siempre lo han utilizado, para auxiliar a los intervíos políticos y intervíos militares. Esto para ustedes es un teatro de simulaciones. Total, total. Esta es como la lucha libre que se ofrece en los espectáculos donde ambos luchadores están haciendo una farsa de mentiritas, luchando de mentiritas, y todo el público cree que eso es verdad. Pues no, señor, eso es así. No, yo no soy tan pesimista, no. Yo lo que veo son como, yo veo tres agendas y una lucha de posiciones de negociación. ¿Pero eso lo va enfraqueando o no lo va enfraqueando? Los dos tratan de ponerse en situaciones de poder para poder negociar, para poder rebajar. Como en toda negociación. Es una negociación. Pero está claro que no hay plazo de tiempo. El tiempo, la agenda del tiempo para el gobierno no es que sea la sala. Lo que vemos en este programa desde el primer día, la agenda la están manejando las FARC. Ellos son los que no tienen límite de tiempo. Contra el presidente hay un taxímetro que va de para atrás, que son los días que le quedan de periodo y su posibilidad. ¿Qué está diciendo Armando Novoa? También lo siguiente. Está diciendo que si este discurso sigue, el presidente y su gobierno están con el reloj a contrarreloj. Y puede ser la lista más votada, quien usted considera, puede ser distinto, que se oporen más al proceso de paz, esto está condenado al fracaso. Si las FARC, mire, depende de las FARC. Mire, aquí la pelota siempre ha estado en manos de la FARC. Si las FARC tuviera voluntad de paz, no estaría exigiendo impunidad, estaría hablando de que va a entregar las armas, no estaría exigiendo una constituyente, etcétera, etcétera. Usted conoce, usted dice, yo soy un analista, que además lo leo mucho, usted conoce los procesos de paz, no siempre se tienen que entregar las armas. Las armas se pueden destruir, son muchas las guerrillas en el mundo, en el que dice que una guerrilla no entrega las armas a un grupo insurgente. Las destruya, perfecto, que las destruyan. Ellos nunca han hablado de destruir, ellos han hablado de dejación, que significa dejarlas de usar, dejarlas de usar, pero no destruirlas. No, 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 ni entregarlas hubo dejación de armas y no entrega de armas, fue un proceso muy parecido. ¿Cuándo, cuándo? En los años 90. En los años 90, el M19 entregó las armas. Hombre, no, señor. Están las fotografías, están las filmaciones de Pizarro entregando las armas en una mesa, en orden de entregar las armas. Eso lo hicieron en una presentación simbólica. Pero entregaron las armas. Pero Alfredo, ¿sabe que si no mira la política real de los unos y de los otros? Lo que estamos viendo es un debate dialógico. Es una cosa de palabras para tratar de legitimar las posiciones de los unos y de los otros. Pero el acuerdo en La Habana, gústenos o no, se va a firmar. Se va a firmar por dos razones. Uno, porque la guerrilla necesita blindarse. Yo no lo digo por altruismo. La guerrilla necesita blindarse jurídicamente. Y el presidente Juan Manuel Santos es un presidente, es un señor que está obsesionado con pasar a la historia. Y el presidente colombiano, que si pasa a la historia, sí es el que entregue un país sin una guerrilla de 50 años, la más antigua América. Eso no es condición suficiente. No es condición suficiente. Pastrana también quería hacerlo. ¿Usted cree que el acuerdo se va a firmar bajo las bases de que la FARC necesita blindarse y que el presidente está ansioso a pasar a la historia? ¿Usted cree que eso va a pasar bajo esos preceptos? No, creo que están pasando cosas. Y cosas muy importantes, porque es que no sé si están de acuerdo conmigo, pero el proceso dejó de ser clandestino esta semana. Empieza con un documento anodino, inútil, que publican las partes de todo lo que han hecho. Sacamos 20 fotocopias, nombramos 13 asistentes. Es una tontería el documento ese como de nueve páginas. Pero al aire, en vivo, sí están pasando cosas. Es que la negociación empezó a hacerse de cara a los medios de comunicación. Y entonces nos estamos dando cuenta de las verdaderas posiciones de los dos bandos. El establecimiento no le quiere dar gusto a todo lo que las FARC están pidiendo. Y las FARC ya saben, ya quedó en su plata con los 10 mínimos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ahora sí empezó la negociación. Muy difícil, muy difícil por los tiempos. Y porque finalmente la agenda la siguen manejando las FARC. Y lo que ellos quieren no lo van a decir las FARC, sino el establecimiento. Pero si es el establecimiento de los Santos, hasta donde le convenga. Esta es una farsa que no tiene ninguna, absolutamente ninguna probabilidad de éxito. Aquí estamos repitiendo los errores del pasado y en consecuencia vamos a tener los resultados del pasado. Procesos que se desarrollan en medio de la violencia y el conflicto, eso no lo tolera la gente. Aquí se quiere paz con impunidad, se quiere negociar la agenda nacional con un grupo que no tiene ninguna representatividad. Y se ha dicho que no pidan lo que no se puede dar. ¿Usted sirve un acuerdo? Yo soy moderadamente optimista y creo que en el segundo punto, al igual que en el primero, va a haber una serie de acuerdos con salvedades. Lo que no significa que no vayan a seguir existiendo este tipo de controversias y encontrones. Y tengo, digamos, la intuición de que se va a llegar a una paz suscrita entre el gobierno y la guerrilla. Armando Novoa, gracias por aceptar la invitación. Natalia Orozco también, gracias. Alfredo Rangel, por supuesto, gracias. Y Ricardo Galán, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debajando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. Gracias.